¡Vamos, te ayuda cabrón! Licenciado, vente, 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 oye, ya, ya, vente, 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 vámonos, 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 corre, corre licenciado, corre, 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 vámonos. Para mí, un orgullo dirigirme a ustedes, los albañiles son hombres que usan la cal y la arena, y el ruido que ellos se cargan, es pura plata que suena, que vivan los albañiles, que saben ganar dinero. Si ustedes me apoyan, compañeros, en su voto, yo lucharé y gestionaré ante el Senado para que tengan mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, y sobre todo, por créditos que les permitan tener unas buenas casas donde cobijar a sus hijos, porque es lamentable y me llena de rabia y de coraje ver que muchos de ustedes viven en casas, el hábitat, en casitas de madera, no pudiendo vivir en estas casas de materiales que ustedes mismos construyen. Por eso, ustedes, voten por el cambio, voten por Nicolás. ¡Bravo, bravo! Muchas gracias, compañeros, miren, ahorita, pues, vamos a ver de qué modo, lo voy a decir a mi secretario, que les mandan unas gorritas para los del dol, y los despego en el apoyo, en su voto, ojalá y me den su confianza, quiero abusando sin el alcance de tomarme la foto con ustedes. Miren, ¿qué les parece? ¿Se me ocurre, no? Ahorita, yo no puedo hablar de la policía, ven aquí, dan a mezclar, en este escenario de trabajo, y yo voy a decir, vota por el cambio, y ustedes van a decir, vota por Nicolás. ¿Lo ensayamos? ¡Vora, mira! ¡Vota por el cambio! ¡Vota por Nicolás! ¡Ja, ja, muy bien! Así como se les explicó el licenciado, me gustaría que, por ejemplo, que todos estén atrás de la carretilla, y él va a estar por delante, él se va a sentar en la carretilla, entonces, cuando vengan, van a ir todos caminando para que la muchacha los grabe, y cuando él diga, vota por el cambio, todos gritamos, vota por Nicolás, exactamente, y alzamos el dedo, así, ¿sale? Y ya de ahí dice, vota por el cambio, vota por Nicolás, ¿ok? Una, dos, tres, caminamos, caminamos, caminamos. ¡Vota por el cambio! ¡Vota por Nicolás! ¡Uy, ya, uy, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¡No, no, licenciado, licenciado! ¿Estás bien, licenciado? ¡Licenciado! ¡Licenciado, no! ¡Vente, vente, vente! ¡Oye, ya, ya, vente, 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 vente! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 ¡corre, corre, licenciado! ¡Corre, córrele, vámonos!